Bueno, estoy con Jaycee Soto. Jaycee, sentimientos al regresar a tu tierra. Sí, claro, siempre es una alegría volver a Cartagena, a este clima sabroso que nos encontramos por esta época y sobre todo estar cerca de la familia y de nuestros seres queridos. ¿Qué haya pasado de esta temporada que termina y la reflexión que no pudimos hablar más después de las conclusiones de haber participado y haber hecho historia de representar a Colombia por primera vez en un Mundial con el que estuvimos en Holanda? Pues ciertamente creo que nosotras ahora coincidimos desde la experiencia con el dicho que dice que no es tanto llegar sino mantenerse. Creo que fue una muestra de la realidad del voleibol mundial, que no estamos muy lejos pero que todavía hay que seguir trabajando. Entonces creo que la invitación es para seguir trabajando, para alcanzar los objetivos que se tengan propuestos, tanto con la selección como a nivel de clubes. En aquel momento en Holanda que incursionamos, no ganamos un juego, ¿qué nos hizo falta? Creo que experiencia. Lo que tienen los demás equipos, digamos que con la Argentina estamos medianamente parejos, pero lo que es Brasil, Japón, China, todos los equipos tanto de nuestro pool como todos los equipos que se encontraban en ese torneo creo que son años de experiencia. Son niñas que a pesar de que muchas tienen nuestra misma edad están acostumbradas a competir a nivel europeo todo el año entre ellas y en la selección Colombia pues por el momento tenemos cada año dos o tres que compiten a nivel europeo. Creo que esa experiencia nos hace falta obtenerlo un poquito más con los clubes por fuera y que se reúna toda en Colombia. Creo que en este momento de la carrera de cada una de las deportistas digamos que estamos en una etapa de madurez. Entonces creo que ahí es lo que pesa directamente la experiencia que se haga también durante la temporada porque no es lo mismo salir y jugar solamente la liga y la copa que salir y codearse con los equipos que están jugando en el más alto nivel europeo también. ¿Qué te deja Europa, tu recorrido, el pertenecer a los clubes y el nivel? Pues además de voleibol me deja una gran familia que tengo en Francia, tengo muchos amigos, muchas experiencias, aprendizaje, crecimiento sobre todo cultural que ayuda a una formación profesional también. En mi caso pues en este momento manejo tres idiomas completamente, entiendo un poco de italiano, con Amanda pasa lo mismo, con María Alejandra pasa lo mismo, con Dayana, con todas las que estamos por fuera. Bueno, Cami, que Cami estudió en una universidad en Estados Unidos. Yo diría que no solo Europa, sino que diría que con cada viaje que nosotros hacemos aprendemos algo que no lo da sino la experiencia, sino el vivir, lo que es estar en otro mundo y aprender de nuevas culturas y adaptarse a nuevas culturas. El deporte definitivamente es con billetes, no es con botones. Y yo diría que Jaycee, María Alejandra, Dayana y Amanda ya tocaron techo. Siguen creciendo en lo profesional, pero debe venir una reserva atrás. ¿Cómo ves, cómo visualizas tú el desarrollo del voleibol a nivel de Colombia, sobre todo en esta región, en Cartagena, cuando ves que el apoyo no es como debiera ser desde el inicio, con medicina deportiva, con dinero, en fin? Bueno, no, yo creo que algo que aconteció con esta generación que está brillando actualmente, tanto en Bolívar como en Colombia, es que se unificó una seguidilla de procesos que se tenían, que fue, por ejemplo, el proceso de las 95, de las cuales hace parte María Alejandra, y a nivel nacional, pues Margarita, Juliana, Camila, a ese proceso nos les unimos las que en ese momento éramos infantiles menores, que somos Amanda, Dayana, un sinnúmero de niñas que también se fueron quedando por otras prioridades. Creo que es de meterle más, de aportarle más al deporte. Creo que sí es importante la reserva. En estos momentos, pues, tanto a nivel de Bolívar como a nivel de Colombia, nos veo un poquito más crudos, como diríamos nosotros. Sin embargo, acá en Bolívar está comenzando un proceso con José Polchopek, nuevamente en el Norton Madrid, nuevamente con la misma, ese camino trazado que nosotras ya labramos y que ahorita, pues, es de las niñas seguir. Tenemos talento, tenemos niñas que son 2009 y son mucho más altas que ellos, yo mido un 84. Entonces, esperemos que, pues, ese sea el futuro de Colombia y de Bolívar. ¿Hay Jace Soto para rato? Hay Jace Soto para rato, sí.